¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Amigos, bienvenidos a Mujeres Primero. Hoy partimos el último programa, el último programa del mes, Antonella. Hoy, lunes. ¿Qué? Hoy, viernes. Hoy día canta Gartén, Chiquillo. ¿Cantó? Eh, 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 eh. Y además, por si fuera poco, comienza un nuevo año chino. ¡Feliz año! ¡Feliz amemuelo! Bueno, estaremos conversando, por supuesto, con la tifre. Es que comienza el año del caballo y uno dice, ¿qué hago con el caballo de madera? ¿Qué hago con tanto char? ¿Qué hago con tanta pata? Exacto. Con tanta cola. Con tanta herradura. Muy bien. Hoy comienza el año del caballo chino. Además va a estar la Andrea de la Casa, conversando con nosotros acerca de un tema bastante recurrente. ¿Cuál es el peor tipo de ex? Yo tengo... ¿Quiénes son más jugosos? ¿Las mujeres o los hombres? Y lo vamos a conversar un rato más con ella. ¿Y qué más? Y tenemos, por supuesto, la forma más sencilla y barata de cuidarse las manos en casa. Y para eso, patito, nuestro pato tips. Tiene dos manos. Una excelente recomendación y viene con sus dos manos. Sus dos manos para dar los consejos este día. Aquí comienza Mujeres Primero. Vamos inmediatamente a leer los diarios, Janine. Así es. Vamos a partir con la información. No, no vamos a leer los diarios todavía. Oye, me cambiaron la portada del diario y las últimas noticias. ¡Qué loco! Porque uno entra a internet, revisa una cosa y luego cuando te llega el diario en la mano está otra. Nada que ver. ¿Qué pasó con las gringas que hicieron pebre en la comida chilena? Eso lo vi anoche. Ah, debe estar adentro. Claro, porque ves, señores, una se prepara, una estudia, investiga y después uno le cambia la portada. No puede ser. Sí, pues blogueras gringas hicieron pebre en la comida chilena y esto ha dado mucho de qué hablar. Ajá. Tenemos un tremendo tete a tete entre Carla Ochoa y Pato Laguna, que también se lo vamos a comentar en un minuto más. Tengo un fax aquí. No, un fax. Me llegó una. Oye, esto. Música de Mariela Montero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ella canta, de hecho, ¿no? Sí, pues. Sí, pues, claro. La confesión de Mariela Montero. Oye, pero están sentados, ¿no? Siéntense. Siéntense. Tengo un don paranormal. Chan, chan, chan. Ahí está la revelación. Qué latife, ni qué latife. Hablemos con Mariela Montero. Oye, tú te lo llamamos con Chilin. Mariela Montero, te vas puro tonteando. En un programa llamado Más Vale Tarde, yo creo, no dice, pero yo estoy imaginándome, de Mega, Mariela Montero, ex chica reality, ex de Pablo Chilin, hizo una gran revelación. Además de todo esta maravilla, ser actriz, chica reality, cantante, es medium. Mira tú. No es que trabajen en medium, en medium, vidente. Pero lo practica, lo desarrolla, lo acaba de descubrir, o cómo es la cosa. Es que te vas a sorprender realmente. Incluso vas a llegar a las lágrimas en algún momento. A mí el que. En algún momento trata de evitarla, porque tal vez me dice. Me tienes harta. Tengo un don paranormal, reconoce. Y cuenta que todo comenzó cuando iba al jardín infantil, a Petit, y le dijo a su compañera, una compañera que iba pasando por ahí, esperando micro, le dice. No, 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 puso los ojos en blanco. Claro, y le dijo, tu mamá está embarazada. No te puedo creer. Para impacto de ambas niñas, era cierto. O sea, esto no es chamullo, es real. O sea, la más impactada fue la mamá. Sin duda. Claro. Tiene 15 minutos de embarazo. Claro. Porque la vi hace un rato, escondía. Y estaba embarazada. Eso empezó a potenciarse con los años. Tenía sueños premonitorios y empecé a usarlo a mi favor. Pero lo que parecía un juego, se volvió algo demasiado oscuro, confiesa Mariela, hablando a una velocidad del rayo. Relató que hace dos años todo pareció escaparse de las manos. Bueno, ahora se pone medio almacenar. Sentía presencias. Ahora se pone ecuática. Y en las noches, a eso de las tres de la mañana, experimentaba la sensación física de ser tiloneada por personas que le pedían ayuda. Luego dice, me están tirando de las patas. Ella lo sentía de verdad. O sea, que no era una expresión, no era una metáfora. Mira, un día abrió su computador, es decir, hizo esto. Abrió su computador y sin que ella apretara alguna tecla, comenzó a sonar una canción de Andrés Calamaro. Ay, a mí me pasa eso con el teléfono y no soy ningún, no soy paranormal. Eres anormal, pero no importa. Anormal sí, pero para. Eres un ángel maldito, eres la dama cruel, es la canción. Tararé, afinadita Mariela. Al rato, prende el televisor y se da cuenta de que había ocurrido un espantoso accidente entre dos trenes en Buenos Aires. Esto fue hace poco. Hace poco, bueno. Sí, ciudad en la que estaba en ese minuto. Entonces fue cuando decidió desactivar su don. Yo creo que este don, se lo podemos preguntar también a la Tifer, ¿se podrá o no desactivar? Bueno, he escuchado muchos comentarios de personas que aseguran que tienen esta suerte de regalo, de don, ¿cierto? De gift, superior, que tienen la opción de desarrollarlo, de ponerlo en práctica todos los días. Estimular. Estimularlo o dejarlo. Como dejarlo ir, hacerse el loco, no prestarle atención cuando hay algo que te está hablando, cuando tienes amigos imaginarios. Ah, no, esa es otra cosa. No, los duendes. No, pero yo creo que sin duda todos tenemos algún tipo de... No, hablando en serio, ya me estaba burlando al principio, buena onda. O sea, ¿tú no tienes sueños que a veces dices, ah, ¿será esto un sueño premonitorio? No premonitorio, pero como el sexto sentido, uno intuye, también tiene alguna sensación de... No premonitorio, pero de repente uno dice, yo sabía que iba a pasar el mundo. Claro, es como que algo me lo decía el sexto sentido. Claro, y nosotros no hemos desarrollado ese don, más sí Mariela Montero, justamente, que parece que por estos días le causa un poco de temor a esta situación. Oye, pero no es la única, Antonella. Hay muchos famosos que aseguran haber tenido algún tipo de experiencia paranormal. Usted seguro en casa conoce a más de alguna persona que también ha incursionado en este tipo de experiencia. Vamos con una nota para recordar de quiénes estamos hablando. Seguramente para el cantautor nacional Luis Jara, perder a su madre fue uno de los dolores más grandes que ha vivido. Sin embargo, y tal como lo reconoce en Radio Budahuel, hoy se siente más tranquilo. Y no es por el tiempo que ha pasado, sino más bien, porque la nana que conoció y compartió mucho tiempo con su madre, le contó que había soñado con ella y que le dijera que estaba bien. Sí creo, y no soy increíble en ese tema, yo creo que sí suceden cosas. Me ha pasado con personas que se han muerto en mi vida, que sí han sido parte de momentos en vida de nosotros como grupo, como amigos, pero nunca algo como de susto, sino que puras cosas buenas, pero creo mucho en eso y tengo mucho respeto. Y esto queda más que comprobado una vez más, cuando los hechos sin explicación suceden ante nuestros ojos, lo relacionamos también con lo paranormal, desde el miedo hasta la sugestión, reina cuando escuchamos ruidos sin aparente razón, movimientos de objetos y sombras misteriosas, como fue el caso de las panelistas de SQP, Claudia Schmidt y Pantamerino. Es que alguien se me sentó en la cama y sentí como unas manos frías que me pusieron en la frente. Me dio mucho miedo. Estaba sola y no me salía, trataba de pedir ayuda y no me salía el habla. Lo pasé pésimo. Estoy en la casa y estoy en la cocina y de repente siento una sombra, algo me voy vuelta, no hay nada. En algún minuto esas cosas para mí fueron como de temor. Después como que lo asocié a que podía ser la presencia de algún familiar querido mío, que ya no está en este mundo, como que me empecé a sentir como protegida y cuando siento quizás esas sombras, esas cosas como que me dan la sensación de que veo algo que se mueve, de que está pasando, no me pasa de que sea, que lo sienta como un objeto. No, siento que es una persona. La actual reemplazante de Álvaro Escobar en el late, Karen Paola, contó uno de los episodios más espeluznantes que ha vivido. Estoy durmiendo. Estábamos en la casa de mi abuelita y mi mamá está durmiendo en la pieza de al lado. Y yo me fui a acostar tarde porque me quedé viendo tele esta tarde. Y me acuesto, me pongo a dormir y despierto porque siento que me están estrangulando. Entonces sentía el cuello frío, manos, lógicamente, sentía los dedos y no podía gritar, no podía hablar y sabía que no estaba soñando porque veía todo lo que pasaba a mi alrededor. En un momento, bueno, yo, como te digo, soy muy cristiana, comencé a orar y se salieron las manos. Cuando se salieron las manos, lógicamente, por toda la energía que tenía acumulada, pegué un grito, mi mamá rápidamente me fue a ver y me vio que tenía las manos marcadas. Y parece que este tipo de sucesos están en cualquier parte. Pancho Saavedra nos relató cómo fue su experiencia en la casa de campo de sus papás. En la casa de mis papás, en un momento me quedé solo y se escuchaba en la cocina el sonido de una olla que la estaban como destapando y estaban pegando. ¡Qué! Y claro, yo pensé que andaba alguien, dije, está mi nana, tiene que haber alguien, mi mamá. O un ratoncillo por ahí. O un ratoncillo por ahí, pero el sonido que fue como lo decidor es cuando se abre la llave de la cocina, del agua, empieza a caer el agua y yo voy y estaba la llave abierta. Y no había nadie que la veía. Nadie, ella era asustadora. Y eso te pasa. A mí me dio mucho miedo. Y no supiste que eres. Cuando los seres queridos parten a ese nuevo mundo, difícilmente creemos que ellos puedan volver. Sin embargo, muchos creen en la vida después de la muerte, como el caso de la actriz Carmen Gloria Dres. Cuando chica, tuve la sensación de haber visto un abuelo que no conocí, que se murió antes de que yo naciera, un poquito antes de que yo naciera. Claro. Y creo que vi un señor y después vi una foto y vi que ese señor lo había visto ahí. ¿A que lo habías visto despierta o fue un sueño? Es que si fue un sueño igual raro, porque yo no tenía clara la imagen de mi abuelo. Y lo reconociste después. Y estaba durmiendo en mi pieza y miro por el ventanal de mi pieza y veo como a alguien alto con un gorro, me queda y como que sigo durmiendo. Y después, tiempo después, vi una foto y me di cuenta que ese señor que había visto era él. Y como estamos hablando de cosas sin explicación o de almas que vienen por algún motivo a la tierra, Jorge Camiroaga es un fiel reflejo de esto, puesto que su hijo, Felipe Camiroaga, se le habría parecido tras una sesión de relajación con imanes, donde esbozaba una sonrisa, tenía un pelo más largo y que lo cubría una túnica blanca. En mi casa siempre han asegurado que hay un duende. Sí hay amigos que se han asustado, que han bajado la escala, que hoy vi a un niñito, que no sé qué. No tengo susto de esas cosas. ¿Pero será que todos alguna vez han experimentado sucesos paranormales? Yo soy tan escéptico en la materia, ¿no? Me han penado, no se me ha parecido un duende, no he visto un fantasma, no he sentido frío, no he estado ni una casa embrujada. Soy escéptico porque no he vivido esa experiencia paranormal. Ahora sí creo que hay gente que la ha vivido, que la ha experimentado. ¿Sucesos paranormales, almas en penas o solo su gestión? La verdad de las cosas es que no hay respuesta certera en cuanto al tema. Lo que sí es que mientras ocurran estos, no se puede descartar que ellos puedan estar entre nosotros. Bueno, bastante gente antiséptica está contestando esa encuesta. En mi casa yo soy súper céptica, o sea, crédula. Consciente. Tiene que ver con la conciencia y como el sentido que le da a uno las cosas. La interpretación que da a uno las cosas. Cosas que uno ve, porque según lo que estaban diciendo los famosos... ¿Por qué era la...? Oye, la canción... Espérate. ¿Diálogo de sordos? ¡Oh! Sacamos lo mismo. Es que tres años juntas finalmente tienen sus consecuencias. Pero lo que decía Mariela Montero, que escuchó una canción y luego la interpretó con esta tragedia en Buenos Aires, en los trenes. Cada uno hace la interpretación que quiere, puede ser súper antojadiza. Y Claudia Schmidt que decía que a veces veía sombra. Yo también veo sombra en todas partes. Como, ya pasa algo por acá. ¿Pero te hablan? A veces me... Pues si te hablas ya está mal. La pastilla, ya no. A veces, a veces. Cuando no me toco la pastilla me hablan. A mí una vez me pasó con un amigo. ¿Tú no hablas sola, por ejemplo? Es que sabes que no escucho con el solo si está hablando la Janine. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tú hablas sola? ¡Sola! Sí, a veces sí, como vamos, Antonella, tú pues, esas cosas. Qué vergüenza cuando vas en el auto y alguien en el semáforo te mira y tú estás pero en plena... No, pero como discutiendo contigo. Sí, pero no una conversación además como piola. Es como, ah, claro, claro, ahora me voy a decir esto. Te lo dije. Cuando te quedas pegada con una discusión... Esto es paranormal igual. Cada quien tiene sus experiencias paranormales. Cuando te quedas pegada con una discusión vieja de algo que no terminaste de decir, que se te ocurre después. Y lo dices cuando estás sola. Claro. ¡Ay! Ni sé cuánto, ni sé cuánto. Pero era, lo debiste haber dicho media hora atrás, ¿no? Pero otra. Uno no se atrevió a decirse en la cara. O no se atrevió a decirse en la cara. ¡Ah! ¿Crees que yo soy cualquier cosa? Me encontraban botada en la calle. ¡Ah! Bueno, finalmente sí puede que tenga que ver con una interpretación que uno haga de cosas que pasan en el mundo que no necesariamente te están enviando un mensaje a ti, creo yo. A mí se murió un amigo. Y sin duda. Y este amigo, al otro día, sentí un calor en la espalda. Una especie de cariño, lo que decía la pancha de Perino, frío, calor. Yo creo que las temperaturas, los olores, incluso hay gente que siente olores, sabores. Bueno. Claro. Mira, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, escucha pajaritos y cree que el expresidente Chávez le habla. Claro, claro. Ve figuras y las imágenes en las excavaciones del metro. Ve la cara de Chávez. Son también una suerte de sugestión medio paranormal. Bueno. Ahí está. Gente antiséptica, gente incrédula. De todo tenemos en la vina. En la vina. En la vina del señor. Oye, vamos a compartir con ustedes los chascarros más entretenidos de las grabaciones de la última película de Stefan Kramer, El Ciudadano Kramer. Lo que usted no vio, no se lo puede perder ahora aquí en Mujeres Primero. Póngale play, señorita. Terremoto. Terremoto. Sebastián te salvó. Marepoto no, ni tu tsunami. Cuidado. No, no, no. Tengo que ver. Güélela. Uélela. Meo, 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 meo. Es meo, es meo. Meo, 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 meo. Este ya, ya coco. Terremoto. 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 Sebastián te salvó. Marepoto no, ni tu tsunami. Cuidado. Con que diga ahí está. Lo que no se vio en el happening. ¿Hay más? Ahí tenemos más. Tenemos más. Claro, ahora sí, los de verdad. De real. Están viniendo las crisis de los cambios. Y además de una acidez pantosa de lo que es. Desafortunadamente se me cayó la prótise. ¡Cállate este, bichón! ¡Mira! ¡Acción! La hago cortita, que es todo con un poquito de reflujo. La hago corta, hombre. La hago corta. Sosa máquina. Ahí está. ¡Uy! ¿Cuántas cosas nos pasarán en la interna? Muy bien, muy entretenida. Yo no sé qué es. De teleserie, ponte tú, hay unos chascarros que son notables. Increíble. Que luego, cuando termine el rodaje, la filmación, la grabación, en este caso, en la teleserie, se muestra. Sí. Como todos estamos en la misma, nos reísen. Y lo repiten, y le repiten, y le repiten. Además, a esa altura estamos medio colocados, así que nos da más risa. Oye, esto también es un chascarro, ¿eh? Lo que te voy a contar. ¿Qué pasó? El encuentro, ¿qué cosa tan incómoda en la vida, encontrarse cara a cara con tu ex, por un lado, pero cuando vas con tu pareja, ahí está. Esto le sucedió a Pato Laguna, quien estaba con su mujer, Yanina Jalavi, y al frente, Carla Ochoa. ¿Qué pasó? Y ahí, esa situación, esa fotografía que ustedes están viendo, dan cuenta del incómodo momento que vivieron, y el cara a cara entre Carla Ochoa, Pato y su mujer. Esto fue en el marco del lanzamiento del Festival del Cantar Mexicano de Chanco, ¿cierto? Que ayer los reunió. Los. Los reunimos. Los reunimos. Hay que decirlo. Los dejó bien parados igual, dicen el diario de las últimas noticias. En una mesa figuraba a Patricio Laguna sentado junto a Carla Ochoa, por primera vez en cinco años, luego de su quiebre sentimental, que no es menor, cinco años, que no se veía. El ex concejal fue, por supuesto, con marca personal, hoy estaba más marcado que Messi en la tele. Hoy estaba más marcado que Ronaldinho. Así es. Gauch. Su novia, por supuesto, la modelo, Yanina Jalavi. Yanina echala loca, miraba el celular, así como que, ay, no estoy ni ahí con Carla. Oye, ¿a quién no le ha pasado esto? ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado. Sí, es que es de las cosas más incómodas que pueden haber. Yanina miraba su celular muy seria, desentendiéndose del asunto. Carla no posó ni siquiera sus ojos en el matrimonio. O sea, nada, nada. No están, no están, lero, lero, lero. La, 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 la. El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer. Prefirió cantar con los mariachis. El puente de Londres se va a caer. Que tocaron en el restaurante calle Phillips donde se realizó el lanzamiento. Bueno, finalmente, por supuesto, fueron y le preguntaron a Yanina. Yanina, ¿te pasa algo con que ellos se junten otra vez? Porque van a ser los animadores de este festival, Carla y el Pat. Y cuando le digan, el beso, el beso, el beso, no, no creo. Pero se lo van a decir de todas maneras. Bueno, ella dijo, no, Naki, si esto es etapa pasada. Ahora, si no me gustara la idea, no hubiese animado este festival. No lo hubiese dejado, digo. O sea, no hubiese permitido que el pato aceptara. ¿Y lo vas a acompañar? Sí, obvio que sí, lo voy a acompañar. Siempre a su lado, pero no por algo especial. Cero rollo con ese tema, o sea, cero celo. Laguna también optó por la buena crianza y dijo lo siguiente, hace muchos años que no habíamos animado en conjunto con Carla, pero estoy muy tranquila. Ay, me encanta el fiato que he tenido. Claro. Al final del evento, Carlita, se acercó a conversar con su colega modelo Yanina, le contó que los tres años anteriores de su pareja de animación fue Eduardo Fuentes, que les tocó un día de lluvia muy, muy, muy Fuentes, y finalizó el acercamiento con un... algo así como que le puso la mano en el hombrito y le dijo, para que estés tranquila. Chan, pero no sabemos si tenía un doble sentido, o... ¿Quién a quién? Carla a Yanina, como, ay, para que estés tranquila. Esa situación es como de ex, es como, fue mío. Claro. Tú puedes tenerlo, pero yo también lo conozco. Como cuando el perro va y levanta la pata, y deja su marca, obvio, marcando territorio. Especula uno, porque la verdad es que no sabemos. ¿Cómo? Especula. Ochoa al habla, dijo lo siguiente, este año participa al pato y me parece súper bien, porque con pato hace mucho tiempo que no trabajo y estoy muy contenta. Bueno, finalmente preguntan, ¿estuvieron a punto de casarse? Sí. ¿Eso no te produce nada? Oye, igual es heavy. Bueno. Oye, qué buena onda de periodista con la pobre Yanina. ¿Para qué la torturan? Pero han pasado tantos años, dice, sí, es una expareja. Pero lo bonito es que nos une lo profesional. Cada uno tiene su vida hecha, él formó su familia, de hecho va a ir con su señor al festival, y yo iré con mi padre, Patricio Ochoa, asegura. Se llama Patricio igual, igual que el pato lagún. O sea, el ex suegro y el ex nuero se llamaban, se llaman porque siguen vivos los dos, por suerte. ¿Por ahora? Patricio. ¡Ay, qué horror! Y se iban a casar, y ya no se casaron, y terminaron hace cinco años, y ahora se encuentran, y todo el mundo hace como... O sea, finalmente, si no tienes nada pendiente con la persona, si no hubo un fin en mal, los términos, ¿cierto? Y no quedó nada pendiente, no debería ser tan grave. Oye, a propósito de los ex... Pero uno no sabe cómo le lata cada corazoncito. A propósito de los ex, vamos a estar después hablando con Andrea de la Casa, aquí en nuestra casa, de los tipos de ex y cómo abordarlo. O cómo abordar una situación así, donde uno va con la actual pareja, y supone que la actual pareja tendrá algún conocimiento, en este caso sí, pero algún conocimiento de quién fue tu ex, y por supuesto que se vive una situación súper tensa. Cómo reaccionar, esto y mucho más, un rato más con Andreita. Ajá. Tenemos otra noticia, señores. Santiago, Super Mario, viste que ayer llegó la Juliette Vinoche, no la Juliette You Know, no, la Juliette You Know, You Not. La Juliette Vinoche y también mi amigo personal, Antonio Bandera, el gato con bota, usted lo conoce. ¿Qué pasa? Vienen a rodar la película Los 33 aquí a nuestro país, y Super Mario, usted se acuerda, del histriónico minero que tenía... Mira, era como poto y calzón con la televisión, pero no se manejaba como pez en el agua. Super Mario aconseja a Antonio Banderas para el filme de Los 33. Lo que pudo ser una gran tragedia, ahora hasta sirve de excusa perfecta para que dos personas que quizás nunca se hubiesen cruzado terminen casi siendo yuntas. ¿Mitch? Sí, porque el famosísimo actor Antonio Banderas anda de lo más amigui con Mario Sepúlveda, el minero Super Mario de Los 33. Es que a Antonio, Antonio, a Antonio, le tocó personificar al más hiperventilado del rescate de la mina San José, así que quiso succionar toda la esencia e interpretar su papel como corresponde. El parcito tuvo su primer encuentro en Colombia, donde ya se grabó una parte de Los 33. Pero ahora la parejita llegó al sitio de la verdad. O sea, aquí sí, pues si es en Chile lo que pasó, tiene que ser en Chile. Ayer se dejaron caer en chilito todos los actores de la cinta para terminar la película que promete ser un exitazo. Entre ellos también estuvo Lawrence Goldborn, que forma parte, o sea, que es protagonista casi principal de lo que fue el rescate de estos mineros en la mina San José. Muy tempranito en la matina, el pájaro de hierro se posó en Pudahuel y Antonio Banderas apenas tuvo tiempo para agarrar su equipaje, cuando de repente la cuarta ya lo tenía apuntalado para que abriera todo lo que es el tarro. El tarro. Le dice, ¿cómo se llega con Super Mario, Toñito? Le preguntan a Antonio Banderas. Dice, hemos tenido una convivencia muy buena, hemos tenido una convivencia muy buena, pasamos un poco más de 24 horas juntos, pero lo suficiente como para no parar de hablar. Oye, Mario Sepulver, bueno para el texto. ¡Uy! ¡Uy! Y Antonio Banderas también es bueno para la conversa. Dios los cría y ellos se juntan. Dice, yo soy más chucheta, dice Antonio Banderas. Dice Antonio Banderas, ah, ya. Super Mario sabe que se convirtió en una celebridad después de su loca performance al salir del hoyo, pero él no pierde la humildad. Me siento orgulloso de que alguien como él lo interprete a uno. A uno, ¿poiga? Dice, estoy feliz, o el tarro se pulve a sobreprestarle su identidad a Banderas. Ojo, identidad a Banderas. Claro que igual tiene su reparo, ya que en Colombia pudo cachar al Toño mientras grababa el film. El otro día hizo unas escenas y moría de la risa porque cuando yo me enojo chispeo los dedos y digo, ¡Ya con ch... ¡Chan, chan, chan! ¡Ya con ch... chan! Y chispeo los dedos. Él lo hacía igualito, pero no le salía la grosería. Eso me daba mucha risa. Dice Super Mario, por supuesto, con su pupila. El hombre, el hombre, el talento que lo va a interpretar, que es el gato con botas. Hoy, a eso de las 11 de la mañana, tú estás libre esa hora, así que podrías darte una vueltita. 11. Tipín 11, 11 y media. Libre, libre, libre. Por ahí cerca de la moneda, ponte tú. Se van Juliet, se va Antonio y el resto. Juliet, you know. Hoy, el que hace de actor, el que interpreta al presidente Piñera, es un gran actor. Se me fue el nombre, pero es un gran actor. Y muy conocido, de hecho, muy famoso. Sí, se me fue el nombre, pero es muy famoso. Oye, ¿qué hicieron ayer? Porque, claro, llegaron, han terminado de grabar un poco, se espera esta reunión el día de hoy, en la moneda, que uno dirá, no será como mucho, que se reúnan con el presidente, con tantos problemas que hay acá, y el presidente recibiendo a los actores va a tomarse la foto. Bueno, el asunto es que la actriz que deslumbró en esta gran película, ganadora del Oscar, El Paciente Inglés, ahora interpretará a María Segovia, la líder del campamento Esperanza, Juliet Junot, Juliet Junot, Juliet Junot, Llegó este miércoles pasado a Chile, y se le ha visto con un look de lo más relajado, fíjate. Ayer, por segundo día consecutivo, salió a cara lavada y sin una gota de maquillaje, lo que es lo mismo, pero lo vuelven a poner, desde un hotel conocido en Vitacura, almorzar comida vegetariana en el restaurante Quinoa, en Avenida... ¡Ay, si lo tengo en la punta de la lengua! En la avenida Quinoa, usted lo googlea. Buenísimo. Compartió el restaurante Quinoa, pura comida vegetariana, exquisito. ¿Dónde? En Luis Pastel, Luis Pastel Urco, como dice... En la esquina de 5 de Abril, con Estoril, ahí, en la esquina, ahí está el restaurante. No, Luis Pastel, en la avenida Luis Pastel. Luis Pastel. Luis Pastel. Bueno, compartió con la directora de la cinta de los mineros, con otro compañero del elenco, el brasileño Rodrigo Santoro. Banderas, en cambio, Antonio Banderas, se hospedó en otro hotel, cosa rara, hospedados en hoteles distintos, uno como en el mega hotel, donde Felipe Camiroaga tenía su departamento. Doble B. El hotel Doble B. Y ella, en un hotel bastante más piola, un hotel tres estrellas. No, mentira. Un hotel ahí, un gran hotel, pero bastante más piola. Banderas no se apareció en toda la tarde, vestido con unos jeans, una ajustada polera blanca y un gorro, evitó conversar con la prensa, manifestando estar muy cansado y con una toria voz carrasposa. Bueno, soy un hombre muy honrado. Estaba muy, muy, muy cansado. Eso no quitó, por supuesto, que se diera el tiempo para regalonearse y visitar una tienda para comprar ropa, porque no debe tener casi ropa, pobre. No se demoró más de media hora y salió con dos bolsas en la mano. ¿A qué tienda habrá ido a comprar ropa? ¿Quién? Ella. Él, Antonio Bandera. Digo, con todo lo que viaja por todos lados, con todo lo que encuentra en todas partes, a menos de que haya conseguido una tienda de algo local, que le haya gustado, que sería interesante saberlo, pero que no lo menciona. Local. No sé, imagínate, no soy paranormal, ¿cómo va a adivinar una cosa así? ¿Tengo una bola, ¿acaso? ¿Una bola? ¿No? Mañana, es decir, hoy el elenco se va a reunir como ya les contábamos con el presidente Sebastián Piñera. Me levanto muy temprano. Así no me soy quieta otra. Oye, pero hagamos una canción de versión mujer primero. Me levanto muy temprano. Y me vengo pa'quilín. Claro. Oye, que estamos perdiendo plata. Oye, sí. Ahora en el corte comercial nos invitamos a una canción. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. ¿Qué lees del corte comercial? Oye, vamos a cambiar de tema. ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? Tenemos más. Y lo tenemos ya mismo. ¿Por qué? Guitarra. ¿Tú sabías que Dinamita Show prefirió presentarse en Viva de Chato que en el Festival de Viña del Mar? Viva de Chato, el festival que se realiza todos los sábados de febrero a propósito del 27F, la zona afectada. Así partió en un comienzo. Creado por Mega, transmitido por Mega, animado, animado desde Mega. Ya. Invita y convoca a Dinamita Show que al parecer prefiere este escenario y no el de la quinta región. Un nuevo número fue confirmado por Mega para el Festival de Di Chato. Se trata del dúo humorístico Dinamita Show quien en declaraciones en los programas del canal organizador, es decir, Mega, prefirió presentarse en el espectáculo de la región del Bio Bio más que en el festival de Viña del Mar. Y es que los artistas se unen a las presentaciones de los auténticos decadentes Pandora, Charlie Sa y Blondon Boys. ¿Charlie Sa el colombiano? Sa, sí. Oye, qué viejo. Haciendo, moliendo la palilla. O sea, pero la canción de la vida. Alexítico, Alexítico, el de la noche, la sonora Malecón y la sonora Dinamita, Checopete, entre otros. El martes, los animadores oficiales de la primera noche y Betbergar y Luis Jara llegaron hasta el balneario en donde recorrieron el sector donde se desarrollará el evento. Y la pregunta, eso les quería contar, ahora me viste y me... Oye, la pregunta que ha sido motivo de Cagüín, ¿por qué Ivette Vergara y no Catherine Salosny, que es la compañera de Matinal de Lucho? ¿Por qué no está Catherine? Me estoy en aprieto, no sé qué decirte. Tú eres paranormal, Antonella. ¿Por qué no está Catherine Salosny? No le pregunté eso, ayer estuve con Lucho Jara y no le pregunté. Falta de proactividad. No, es que no, más Vivaldi menos Pavarotti. Fui pava. Le mando un beso a Lucho que nos está viendo por el monitor de... Bueno, para eso intrusos nos tendrá la respuesta porque siempre lo están investigando. Nosotros investigamos otra cosa, ¿cuánto ganan los famosos, los famosos comediantes, los humoristas, que van a participar en el Festival de Viña del Mar? Esta y otras respuestas las tendremos aquí en la siguiente. ¿Por cuánto el cheque, la factura, por cuánto? A pocas semanas que comienza el Festival de Viña y con toda la parrilla de cómicos confirmada, sepa cuántos ceros le agregarán a su cuenta bancaria estos artistas en la versión número 55 de la fiesta de la Quinta Vergara 2014. Partiendo por el grupo de bromas callejeras que ha arrasado con sus chistes en el programa Hazme Reír, Los Locos del Humor que se llevaría la suma de 10 palitos por su rutina frente al monstruo. A ver si el monstruo comienza a afilar los dientes con su rutina. Sí, hombre, un poquito igual y un poco apenado. ¿Por qué? Tengo un problema en mi casa con mi perro. ¿Qué te pasó con tu perro? Mi pígol. Sí, tú tenías un pígol bien bonito el perro. Sí, hombre, tengo dos, tengo un rostvailer y el pígol. ¿Y a qué le pasó al pígol? El pígol está enfermito. ¿Y el rostvailer se me murió? El rostvailer se murió. Sí, me lo mató un púdol enano de la vecina Center. Ahí, para un poquito. El púdol, o sea, ¿cómo te va a matar un púdol o un rostvailer que es de este porte? Me lo mató. ¿Pero cómo te lo va a matar si es así un perro? Sí, va a casa y la tragantó. Me lo mató a Artino. A ver si le gusta el siguiente personaje. La reina del Jafina Guas La loca del alcohol Se toma dos copetes Y comienza luego el show Que como un ruido como algo demencial Y en medio de la pista ella se puso a vomitar Se puso a vomitar ¡Guau! ¡Echala hacia acá! ¡P*** una loca! ¿Lo conoce? Bueno, le cuento que él es Rudy Ray, un comediante porteño que se caracteriza por las imitaciones. Talento que lo hará ganar nada más y nada menos que 15 millones. ¿Los vale? Ya lo veremos en acción. ¿Y qué me dice de Jorge Alís? Este trasandino llegaría a los 30 millones por un rato sobre la quinta. Eso sí, no cuenta con el apoyo de todo el mundo y hasta de apitutado lo han tratado. Pero sí quiero decir algo fuerte hoy día referente a justamente que tiene que ver con los pitutos. Hablo humor en Viña si me lo permites. La prensa chilena... ¡Atención! La prensa chilena que se ponga los pantalones es una lata per... como son de así que atacan a Milenium que a lo mejor va a ir porque son gente popular y todo. ¿Quién habla de Jorge Alís? Un tipo que entra por secretaría al Festival de Viña que lo conoce solo la gente que va al Cachafás. Y nadie ha criticado al señor Jorge Alís. El señor Jorge Alís pasa encubierto. Yo no estoy en contra de él. Pero Mohamed Alís era pariente de Alís. No sé, pero nada lo conocen como persona. No ha hecho humor como humorista. No estoy diciendo que sea malo. Puede ser mejor que todos y que le vaya bien. Pero me parece injusto que entre así. Gigi Martín también va a probar suerte en Viña 2014. Y es que con los 37 guatoncitos por los que habría cerrado vale la pena abisgarse. ¿O no? Por lo menos aunque sea sin melamen Gracia no le falta. Se toma su primer traquito y tú te tomas el primer traco y viene la primera baja que ahí. Empezás a soltarte porque ya el gerente habló plato de fondo filete de miñón papas duquesas la salsita y la señora no y tu mujer siempre te dice ¿Y eso qué es lo que es? Vos come callada nomás no preguntís. Te ve calla y el otro trago un poquito más largo y viene en el plato de fondo y viene ya la segunda baja ya más larga ya empezás a sacártela. ¿Cierto? Y aquí viene la cuestión del baile que dices tú. Cuando la orquesta que contrató la empresa toca la primera cumbia te vas a dar cuenta que ninguno de nosotros somos capaces de ser la primera pareja por una falta de personalidad y tocan cinco cumbia y nadie sale tocan a esa muchachita muchachita a la peinera y nadie sale la patita debajo de la mesa con el dedo guatón mi amor, bailemos estáis locos no hay nadie en la pista no sé, es ridículo además no le mandaste ni tapillas los zapatos cuando te cinta vida te empiezas a reclamar la vida pero sal Gigi Martin es un tremendo personaje que siento que le puede ir perfectamente bien tiene una rutina que ya está sumamente probada que la ha hecho en casino la ha hecho en otros lados Rubi también me da un poquito susto la verdad no desconozco más allá de su trabajo Los Locos del Humor yo creo que es un éxito probado porque es un humor callejero y el otro es Jorge Alís que también es un humorista que va a hacer una especie de stand-up comedy y que ha sido probado en el Cachafás donde él trabaja y también en el Club de la Comedia a mí me parece bien me acuerdo cuando alguna polémica hace años atrás con el Bombo Fica que ganó como 30 millones de pesos o sea, me parece que está como dentro de lo normal ganar mucha plata cuando uno va al festival y si tienes trayectoria obviamente te mereces un monto más elevado que las personas que son más inexpertas en el humor siempre el humor en Viña es uno de los más mal pagados digamos les pagan muy poco yo creo que está complicado está complicado porque hay harto harto personaje desconocido que puede ser sujeto del monstruo que se lo pueden comer pero esa es la idea yo creo esa es la idea en el humor ahorrarse lucas y darle carne al monstruo yo creo que está bien que cobren lo que tienen que cobrar no porque son chilenos tienen que ser más baratos y no porque son chilenos tienen que pagarles menos yo creo que si el pic de sintonía siempre a lo largo del festival de Viña han sido los humoristas que les paguen como le pagan a un artista internacional me alegro me alegro que los artistas se les reconozcan su trayectoria y un gallo súper trabajador un tipo que se merece de verdad que es una de las personas que les deseo lo mejor todos todos que ganan plata es fantástico esta carrera es muy difícil sin embargo según las opiniones de varios famosos el hecho de presentarse frente al público más exigente y feroz de la quinta región es un riesgo enorme y en muchos casos el pago que reciben no compensa las derrotas ¿será por eso que Checopete habría rechazado los 100 millones que supuestamente le ofrecían por llegar a Viña? ¿que lo habrá llevado a quedarse con el festival de dictato? ¿valdrá tanta plata? al parecer sí porque su humor lo tiene a flor de piel ¿te voy a explicarle a la gente antes? lo que pasa es que Ernesto nos voy a escuchar la R eso es un antídoto ¿tú te acuerdas? ¿tú te acuerdas que cuando estaba en el colegio y pasaban los pizarros antiguos pasaban la tiza? sí es lo que pasa a mí cuando pasa la uña por la carta entonces el ruido de esa letra a mí me pronunciaba algo similar entonces lo único que me termina es el antídoto que es es un antídoto que yo inventé para y se me quita que son como los nerdes para Sara para Sara entonces tú lo contras a esto pero el otro lado de la moneda sabemos que el monstruo resulta el mejor impulso para la carrera de varios artistas a Mateus en el ámbito humorístico si el show es bueno motivo para que Enzo Corsi se candidateara aunque sin mucho éxito de verdad cuando yo fui me fue tan bien el año 92 me encantaría viejo volver por favor pero tú estás preparado ahora si te llaman por ejemplo si yo he hecho una rutina si yo he hecho mira yo he hecho una rutina desde hace harto tiempo que quiero volver la tengo preparando y la voy modernizando inclusive me estoy haciendo hasta auto bullying con todas las cosas que me hicieron y me tuve problemas me hacen un protector de pantalla en Bicom de hecho antes a mí nadie me llamaba ahora todos me llaman para cobrarme pero me llaman hay algo que está claro el monstruo puede llegar con hambre y una de sus víctimas puede ser uno de ellos tenemos todos los detalles de cómo se viene el nuevo año chino el año del caballo de madera pero antes mi querida les quiero preguntar en realidad ustedes se han preguntado si comemos realmente bien si tenemos una buena alimentación Antonella sabes que la mejor respuesta para este tema tan importante es la exquisita y variada línea San Jorge Vida la manera más rica y sana de darle una vuelta a tu alimentación porque sus exquisitas bienesas de pollo jamón extra magro y pechuga de pavo son la manera más rica y sana de mejorar tu alimentación empieza ahora mismo a comer sano de una vez por todas San Jorge Vida que rico esto es vida esto es vida así es y queremos saber de la vida de la historia de todo lo que va a pasar en este nuevo año el año del caballo de madera el nuevo año chino y para eso nos acompaña la astróloga y guía espiritual conocida por todos Latifia que recibimos con un fuerte habla ¿Cómo está Latifia durante el tiempo que nos vemos ¿Cómo está Latifia? con un arte energía entonces hoy día Latifia 31 de enero es el año nuevo chino aquí comienza un nuevo ciclo para la cultura oriental pero por supuesto que nos repercute a nosotros como cultura occidental ¿y en qué consiste? mira lo que pasa lo que pasa es que el año es el año de caballo de madera y la madera simboliza fuerza voluntad energía vitalidad y eso nos entrega el caballo el caballo en sí es uno de los 12 del zodíaco y es el séptimo en el ciclo y se cumple cada 12 años ok entonces no significa que a los que sean caballos les vaya muy bien o sea es como que es su año pero no siempre significa que cuando te toca ese año te va a ir regio dicen que es un año potente para uno cuando es el signo exactamente entonces el año del caballo lo que simboliza es que va a atraer muchas cosas los cambios autogestados y cambios drásticos profundos hay que tener en cuenta que por ejemplo en 1930 fue la depresión económica la gran depresión económica y ese fue un año del caballo te fijas ah ok o sea que podría estar repitiéndose algo así siempre se van repitiendo la última vez porque se repite el ciclo exactamente se repite como lo que trae la energía que otro cambio importante viene asociado con la energía del caballo de madera con cambios drásticos en lo social es como el caballo de Troya claro te fijas entonces como que trae energía adentro que no siempre va a ser tan suavecita es como te pille tenemos que aprender a cabalgar este corcel ajá entonces galopando galopando y afirmándose bien las riendas para que este año sea un buen año para cada uno Latife queremos saber por qué se celebra el nuevo año chino el 31 de enero cuando nosotros celebramos el 31 de diciembre porque todo el mundo claro porque llega a ellos llega el 31 de enero y se va a acabar el 15 de febrero del 2015 es según las fases lunar y solar es por eso por eso ellos no lo celebran como nosotros a fin de año te fijas oiga doña Latife de tanto tiempo que no nos veíamos la tenemos aquí principalmente para que usted nos regale algunos datos algunos ritos para darle la bienvenida este año nuevo chino que el caballo digamos es el animal que lo representa para que la gente lo que le importa muchas veces es el tema económico ¿cierto? ok entonces hagan sobrecitos rojos hacer sobrecitos o compran sobre rojo porque el color de ellos es el rojo que simboliza la fuerza entonces en uno echen moneditas entonces hay que regalar monedas a los niños y a las personas tú regalas moneditas en sobres y también tienes que regalar dulces ¿pero el rojo es el color de China o solo del Partido Comunista Chino? o el color del año nuevo es el color de todos los chinos porque todos pueden ser exacto entonces el color simboliza fuerza entonces hay que regalar dulces y cuando tú regalas dulces y monedas estás asegurando la abundancia económica ¿pero regalárselo a quién? a los niños a los amigos a los niños de la casa a los vecinos entonces unos 3-4 unos 3-4 uno va regalando dulces a los niños claro cuando tú eres generosa vas a recibir de vuelta la misma generosidad entonces yo tengo que regalar a los otros para recibir la misma generosidad o sea hoy en la noche la gente que tenga niñitos como cerca en un sobrecito rojo unos caramelitos caramelitos y se los regalas ¿por qué? porque si mijito como así porque la abundancia llega con dulzura a tu hogar para que no te pille desprevenida entonces la idea es que tú regales ese tipo de cosas la casa debe estar limpia debemos hacer un aseo hoy día muy ordenadito que quede todo ordenado también el aseo personal las uñas el pelo en la medida de lo posible hay que tratar de ordenarse lo más posible también es bueno que hoy día coloquen una velita de estas típicas velitas como de la abundancia vean las chicas tienen todas las semillas que simbolizan para que cuando sea prendida alejamos completamente la miseria ¿cómo le pegaste las semillas? lo que pasa es que cuando tú las pones con un poquito de miel le pones a la velita y después le pones toda esa y la dejas secar perfecto ¿cuál es el significado de todas las semillas? la abundancia la fertilidad eso tiene que ver igual como cuando nos comemos la cucharada de lenteja el 31 de diciembre entonces tratar de prender una de esas velitas y la pueden hacer con todas las con todas las legumbres que tengan en su casa ¿te fijas? métale poroto métale se prende esta vela en alguna hora especial mirando la luna no mirando la luna cuando ya empiece como a llegar el atardecer ustedes ya pueden empezar a encender sus velitas cuando llegue a su casa y esté ya tranquilito y todo eso ya se haya provocado como los buenos baños y estamos como como listos para celebrar en cuanto al aseo personal ¿recomiendas algo particular en la ducha en la tina? lo que pasa es que yo usaría canela miel y pétalos entonces darse un buen bañito con todos esos ingredientes solo acompañado para ahorrar agua digo yo no bueno cada uno lo puede hacer acompañado si quieres y da lo mismo porque es para relajarte y para dar la bienvenida a tu nuevo baño oye y a falta de tina uno puede ¿cómo hace para ponerte la miel y los pétalos y la canela encima? es que después la ducha lo dejas en un jarrito en un jarrito todo eso como macerando un poquito y después te dejas caer con un jarrito desde el cuello para abajo después de que se secó el jabón y toda la cosa la última agüita y te da con un jarrito vas dejando caer todo eso y eso para cambiar las energías claro porque lo más probable es que muchas veces ya las personas están cansadas todavía no salen de vacaciones algunos y con ese ya están cansados entonces se dan un bañito y se van a reponer las energías las naranjas son súper importantes las naranjas debemos compartir la naranja es un símbolo como de la fertilidad entonces necesitamos entregar frutos a otro y la naranja simboliza la abundancia cuando hay naranja en la casa se llena de ángeles mira entonces es muy bueno que tú a entregar naranja y a regalar naranja porque con eso vas a retornar la energía del dinero la energía de la abundancia te tengo harta naranja el otro día me llegó una una cosa una naranja de la vega a mis amigos de la vega muy rica que pasa cuando se te daña la última naranja tienes dos naranjas y te dio hongueadas mala onda así que mejor renovar un poquito la naranja hay un tema que nos importa mucho y nos importa mucho el amor el amor bueno hay velas de pareja que son estas así como dos parejitas entonces cuando cuando queremos arreglar y hemos estado con problemas de pareja entonces hoy día es un día especial como para prender una velita roja de pareja y anotar todos los deseos en un sobre tiene que ser un sobre rojo porque eso todo simboliza el amor la fuerza a la pasión si no tengo la velita con la pareja diseñada puedo poner dos velitas dos velitas o una roja una sola roja pero escribes los nombres de tu pareja o con la llave claro como unidos con el clip abierto claro con el clip abierto como unidos entonces escribes todo lo que necesitas en los nombres de las personas en la vela y le puedes poner miel y canela para la unión para endulzar a tu pareja y esto que voy a escribir y que voy a colocar en el sobre rojo que tiene que llevar deseos deseos las ganas de conseguir pareja porque hay mucha gente que está sin pareja entonces también también puedes escribir un pedido quiero estoy preparada para estar en pareja estoy lista para amar y eso a quien se le pide al caballo le pide al combo claro lo que pasa es que el año al caballo te tiene que traer eso nuevo para ti es como entonces tú le pides que la energía del caballo de madera te traiga también el amor el amor y con el amor te vamos a despedir Latifia por supuesto vamos a hacer un aplauso para la abundancia del amor y mucho más luego estaremos conversando otro día contigo tenemos nosotros un ranking porque una cosa es el amor y otra cosa son los torsos de los hombres musculosos son dos cosas muy diferentes que uno tiende a amar y es por eso claro tenemos derecho a amar y es por eso que hicimos un ranking así pero mira con pinzas elegimos a los hombres porque no cualquiera está en el ranking de mujeres primero quiere verlo quiere disfrutarlo póngase cómoda aquí va los últimos cinco los mejores veamos es verano y en nuestro país chilenos y argentinos le pelean en el primer lugar por quien tiene el mejor six pack en la farándula está de más decir que el producto chileno cada vez se preocupa más de su abdomen y tenemos mucho de quien orgullecernos pero por otro lado los trasandinos no se quedan atrás pero la pregunta es ¿qué prefieren las mujeres? ¿chileno o argentino? y esto fue lo que nos dijeron algunas famosas está difícil la pelea yo creo que todos son guapos todos tienen buenas calugas y eso además se preocupan de lucirlas de todas maneras los chilenos sí de todas maneras aunque no tengan el abdomen ideal aunque no tengan el six pack marcado claro si se preocupa es como ya sacarse la lotería el hombre ideal pero si no yo me sigo quedando con los chilenos sin desconocer obviamente lo guapos que son coches pastorinos y toda esa camada de argentinos que tuvimos como en los reality o sea es para recrear la vista absolutamente pero tenemos sus buenos exponentes de los buenos físicos de los guapos chilenos yo creo que me podría quedar con el abdomen de Joche Joche la verdad que el mundo se ha puesto a su no estaba con un cuerazo un cuerpo pero totalmente trabajado todo mi gusto para mirar por supuesto a mi me gusta apoyar la cabecita en algo un poquito más blandito que se me hunda un poquito ahí me siento más cómoda pero para observar y admirar a estos cuerpos Joche es el argentino con el mejor abdomen y por el lado argentino me gusta pastorino o sea me gusta me gusta Joche fíjate creo que Joche a pesar de que es flacuchento a mi me gustan un poquito más maceteados creo que tiene súper buen físico no yo creo que el argentino por historia siempre se ha preocupado mucho más de su físico de estar bronceado de echarse crema hacerse las uñas tenirse el pelo echarse laca gel en que parte de las pestañas etcétera etcétera por eso yo me quedo con el chileno que es un poquito más natural y que afortunadamente ahora se está preocupando un poquito más de su físico y que nosotros tampoco queremos ver puros guatones parrilleros o sea también queremos ver hombres guapos y algo que tocar que sea atractivo y el galancete que se posiciona en el séptimo lugar es el novio de la fiera Esteban Moraes ya que si bien no tiene un porte tan imponente cultiva de muy buena forma su cuerpo o no se acuerda cuando quedó como Dios lo trajo al mundo en un programa de baile siguiendo con los trasandinos nos quedamos con el reservado pero no por eso menos sexy guapetón a Bustín Pastorino quien durante su participación en un programa de telerealidad demostró no solo ser una cara bonita sino que su ejercitado físico dejó a varias chiquillas bien loquitas El argentino que está en el número 5 es Gabriel Martina Este atractivo conductor televisivo también tiene lo suyo y es que como modelo ha sabido explotar todos sus atributos tal como se le ve en estas imágenes Y porque si es chileno es bueno el número 4 se lo ganó el morenazo de viña Arturo Lonto que siempre ha sabido lucir un atractivo cuerpo claramente cada vez más marcado y musculoso por lo que ha enganchado a más de alguna compañera de encierro en los realities y acercándonos más al primer lugar dejamos en el puesto número 3 a Camilo Huerta con ese gran porte y un indiscutible cuerpazo que por lo visto tiene muy feliz a su polola Connie Mengoti De más está decir que como buen bife de chorizo los argentinos tienen lo suyo sobre todo si las calugas están bien puestas como el segundo lugar que le pertenece al trasandino Joche el modelo que ha cautivado a medio Chile con su perfecta anatomía y ese acento cordobés que enamora a cualquiera y como sin primera no hay segunda el indiscutible lugar número uno es Alexis Sánchez y no solo porque es uno de los mejores futbolistas del país sino que su cuerpo está esculpido a tal punto que es imposible no mirarlo más de una vez cuando aparece en algún partido tan así parece ser la elección unánime de varias famosas Alexis Sánchez porque es como morenito chiquitito ahí de grito pero con su buen abdomen el hombre chileno pero con caluga yo me inclino por él completamente porque además es deportista tiene todo un cuento que si tuviera que elegir el número uno en el ranking para mí es Alexis Sánchez el mejor abdomen que no tiene igual no hay comparación es el de Alexis Sánchez esos oblicuos ese cuerpo de un deportista de élite Alexis Sánchez el mejor abdomen de Chile Alexis Sánchez nada que decir número uno forever and ever creo que él es número uno lejos ¿qué le pareció esta selección de abdómenes? algo entretenido para recrear la vista sobre todo en esta fecha que hace tanto calor Antonella 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 límpiate acá acá ahí ¿y tú? ¿y tú? oye uno de esos torsos que usted disfrutó en la nota lo tenemos aquí posado en nuestro sillón La camisa, no la camisilla. A ver, aguántate un metro. Oiga, amiga, usted. Oye, qué torso, ¿eh? Oye, sí, llega el reflejo aquí. Hola, amigas, aquí estamos con Pretty Woman, el centro de estética más grande de Chile. Así es, mi querida, aprovechen ustedes también las súper ofertas de verano en sus 12 centros. Por ejemplo, cuatro sesiones de reducción de contornos con lipocavitación más drenaje linfático. Todo eso por apenas 100 mil pesos. Evaluación sin costos, facilidades de pago, reserva tu hora ya mismo al 2833-7704. Pretty Woman, la cadena de centros de estética más grande de Chile. Visítanos en www.prettywoman.cl Bravísimo. Gracias, Pretty Woman. Y que ese aplauso se extienda, porque efectivamente es un esfuerzo sobrehumano, antiséptico y sobrenatural. Tenemos aquí en el estudio Mujeres Paranormal. Traído, claro, directamente de un sector de nuestro país, el guapo, estupendo y torso pelado, el señor Camilo Cuerpo. ¡Bravísimo! Gracias por la presentación. Nosotros fueron al lago con un chaqueteo. Eres un fiel al lago. Ah, ya, ya. ¿Cómo estás? Bien, contento, feliz. ¡Qué bueno! Bien, trabajándolo para lo que quede de febrero, que hay que preocuparse. ¿Pero cómo se hace eso para trabajar todo? Harto entrenamiento, controlando un poquito la dieta, también agarrando un poquito de sol, que ayuda mucho el tema del luz y sombra. ¡Ah! ¡Efecto luz y sombra en la escaluga! Ese, el efecto es el luz y sombra ayuda mucho. Ese es un buen efecto. Ya lo ocupó alguna vez Leonardo Da Vinci. Igual no hay mujeres que no se vean mal bien bronceadas, no hay mujeres que se vean mal bronceaditas, así que... Es que todo es más apretadito, ¿no? Mira, con un bronceado saludable todo se ve bien, porque te tapa las estrías, las... Aparecen los oblicuos, aparecen las escalugas, aparecen los culturales. Que se ponga bien debajo de un árbol con harta sombra y haga unos movimientos así a los lulis. Y apretar a los lulis, exacto. Ah, ¿cómo, cómo, cómo? No, ese que aprieta de lado, esa es muy buena, me gusta el de la lulis. ¿Tú tendrías la generosidad, Camilo, de compartir con nosotros cómo un hombre hace para apretar la guata y salir bien como en la foto? Es complicado, porque... Me imagino, por eso es súper complicado. Este tema es muy serio, ¿eh? No, 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 lo veo por el tema de la lulis, porque ellas, cuando se posa, siempre ellas como que apretan, deja respirar, bota el último suspiro como de aire. ¡Qué apurada! Entonces, simular en la foto, estar sonriente y también estar apretando el cuerpo, de eso es algo complicado. Y cuando te toca una foto sin camisa, sin polera, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, qué? Pero que me tengo que... Es que ¿sabes qué? Parece que tenés como irritado ahí. Ay, sí. No te preocupás. Ay, yo lo debería por ahí. Pero ¿qué tengo que hacer? Oye, aquí en el clín pica un poquito, pero durísimo. Dale nomás, dale. No, 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 sí, el tema es apretar, con se la lulis como que... Ya, pero desabrocha hasta aquí un poquitín. Yo no quiero mirar esto. Entonces, estamos todos en la playa y viene la hora de la foto. Bueno, uno está así. La foto es ahí. Está relajado, está relajado. Está relajado. A ver, relájate. Está súper relajado. La mano arriba, cintura sola. Ya, ya, ahí quedó, ahí quedó. Dijémosle ahí nomás. Bueno, muy buen torso por lo de acá. Ok, y la foto. Pero esto también forma parte del torso, perdón, los hombros. Viene la foto y entonces a los lulis, ¿cómo se pone uno a la cámara y le da el mejor ángulo? Bueno, entonces uno está como a la lulis, entonces la lulis siempre como que aprieta así como de lado y trata de mostrar esto. Y de repente el hombre como que aprieta acá para mostrar un poquito... Las costillas. Está mal, este cabrón está mal. Oye, tiene buenos pectorales, porque es como al estilo Alexis Sánchez, como bien cuadrado. Si no, si es duro. Oye, yo no le pongo el dedo y queda blanco. ¿Cómo puedes apretar uno sí y uno no? ¡Ah! Como Juliette y un lado. Oye, podía ser chan, 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 chan. Oye, gracias por este regalo para nuestra... Excelente tor, yo creo que el mejor torso de Chile, mejor que Alexis Sánchez. Ah, muchas gracias. Oye, Connie Mengoti que debe disfrutar de todo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, después de esto yo me jubilo. Mira, Camilo, anoche sabemos que estuviste participando en este programa de Mega, que se llama... ¡Chilevisión! ¡Chilevisión! Ah, ¿verdad? ¡Chilevisión, verdad! ¡Chilevisión, Viña, Mega, Dichato! ¡Chilevisión! Para buscar el último comediante o humorista que se va a presentar en Viña del Mar, El Elegido. ¿Cómo te fue? Bueno, me fue bien una experiencia... ¿Fue tu segunda ronda, de hecho? Bueno, típico del chileno, típico del chileno. Oye, típico del chileno que hace estas cosas. La picardía, la picardía. No, sabes que como una experiencia nueva, igual tengo 29 años, entonces estoy en este medio de las comunicaciones y tratar de probar de todo. Vengo de un formato que era Gingo, que te exponía a hacer muchas cosas, hacer notas, animar, actuar, cantar, bailar. Entonces te entrego una gama de herramientas que uno tiene que empezar a aprovechar y al descubrir para dónde... ¿Y el bichito del humor por dónde te dio? Siempre, siempre. ¿En serio? Siempre, siempre. Siempre he de cabros chicos, siempre he sido bueno para imitar, para... Para las fiestas familiares. Para las fiestas familiares, el disfraz, que imítate a este otro, cuéntate un chistecito. Oye, hay que tener talento para contar chistes porque... No sé, el chiste no es lo mío, el mío es contar un poco como la historia. Y armaste una rutina como con tu propia historia. Exacto. Un poco riéndome de los problemas de uno mismo, de la anécdota o de lo que tuve el problema con la justicia. Entonces, a eso le gusta a la gente, reírse de los problemas de uno mismo, que uno mismo se pueda reír de eso. O sea, si ya uno dice, bueno, si asumiste lo que pasó y haces tu propio stand-up y te ríes de toda esta situación, es porque lo tiene mega, super, hiper, solucionado. Es como el stand-up es como es contando un poco las vivencias, las cosas que pasan, reírse de uno mismo, como te digo. Exacto. Entonces, como que lo disfruto eso, no tengo problema reírme, no tengo esa parada de ser del galán, del mino, del bonito, al contrario. Estamos hablando particularmente de lo que sucedió, para la gente que dice, lo que pasó en marzo del año 2013. No, fue junio, fue junio. Operación Gingo. Operación Gingo. Ustedes recordarán, Camilo Huerta, Félix Sumastre, un operativo del OS7 Carabinero. Oiga, ¿cómo le ha afectado hoy eso? Al parecer un tema resuelto, porque si el fondo hace una rutina con respecto a eso. Bueno, que se puede ver por diferentes puntos. De repente el tema laboral de repente afecta, porque al final nosotros somos una imagen, somos como casi una marca, entonces la gente se preocupa de esas cosas. ¿Te afectó en qué concretamente? ¿Menos pega? En algunas pega, de repente se bajan algunas pega, porque hay marcas que de repente no te quieren asociar con la marca, ¿cachai? Porque igual uno es un personaje, pero en la vida en general nada, al contrario, porque ya tiene esa figura, ya tiene otra visión. ¿Cómo lo tomó tu familia? Bueno, siempre es complicado, es muy complicado. Yo creo que, y es parte fundamental del crecimiento uno en la familia y la gente que está al lado de uno. Pero la familia dice que, dicen que en los momentos de aprieto la familia está ahí apoyándola. Por eso digo, yo me saco el sombrero por la familia porque son fundamentales para salir de un proceso como este, que es un proceso complicado, que tiene que estar en justicia, tribunales, que te acusen de tantas cosas, que se dicen, que no se dicen, que es lo que la gente cree, que no creen, que mostraron, por qué lo mostraron. ¿Qué es lo más feo de lo que dijeron? Oye, y en resumen, efectivamente, ¿qué fue lo que pasó así como en resumen, en una frase? Un montaje televisivo político de la televisión, cosas así. Bueno, lo que ha pasado con mucho de estos rostros televisivos que... Manuel Lago. Bueno, se preocupan de cosas... Pero esto no ha partido de la televisión, sino de una investigación... Por eso te digo, una investigación que era la llevada a Canal 13, con policías, que me tuvieron dos días detenido para mostrarla, para editar la nota. Entonces son cosas feas, ¿no? Por lo que yo tuve que haber caído, o por lo que yo tenía, no tenía que haber pasado ninguno de esos... Absolutamente sin cargos. Sin nada. Como para que la gente se entere también, porque el día como... No, sin nada, sin nada. No tengo ni papel ni nada de mis problemas. Antecedentes judiciales. Papeles están limpios. Limpio, limpio, limpio. Estoy limpiocito. Limpiocito. Sí. Oye, y tanto así, queremos... Con las vacunas, con las vacunas. Ay, con el pañalito. Con el cómico. Bueno, te imaginas, luego de esto ya, hiciste tu propio stand-up comedy, te presentaste para El Elegido. ¿Cómo funciona esto de ser, o de intentar entrar a la comedia? ¿Te llama a televisión? ¿Les ofreces tú tu personaje? Oye, tengo esto. Sí, bueno, eh... Bueno, tengo... Tengo hartas cosas. Primero tengo buena onda con la gente del canal, trabajé harto tiempo en televisión, entonces conozco harta gente de más que trabajaban en el programa. Y saltó como la duda porque estaban buscando humoristas, gente que hiciera algo como stand-up comedy y me conocían por ser gracioso, por ser medio chistoso, de contar un poco la historia del asado. Entonces, me invitaron a participar. Eran monólogos de dos minutos. Ah, estupendo. Entonces, traté de crear algo más o menos simpático y resultó entre comillas. Ah, sí, pero ¿cómo se fue? Me fue bien, me fue bien. Me fueron muy buenas críticas, me enfrenté con los que ganaban el programa, que eran los calugas, que son gente que vive de esto. Claro. Que ya tienen rutina ultra probada, que la practican todos los días, tienen funciones todos los fines de semana. Era mi primera experiencia en ese sentido, así que... ¿Estás conforme? No, me voy muy feliz, muy contento. Hoy día viene enfocado en eso, en crear quizá una carrera más o menos al área de la... ¿Actuación? De la actuación, comedia. ¿Comunicación? Exacto, pero siempre metido en la comedia, lo que hace como Pedro Ruminós, Freire, que pueden hacer distintas cosas, pero siempre ligado al humor. ¿Te interesa meterte como en ese círculo de humor? Me gusta, me gusta el humor. Oye, pero con caluga que se agradece. Se agradece. Ah, ya, mejor. Oye, sí, pues usted es profesor de educación física. También. Bailarín. No, no, no. Oye, espérate, es bailarín, es un excelente bailarín de bachata. De hecho, es casi... Hacemos el intento, hacemos el intento. No, es que es un excelente bailarín de bachata, ustedes no lo van a poder creer. O sea, no van a poder seguir con esta constitución. Oye, ayer nuestras televidentes estaban felices porque estábamos haciendo zumba y ellas estaban en la casa. Eh, 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 te juro. No es llegar... ¡Ay! Ya, la bachata a la una, a las dos y a las tres. Es la bailarina, baila domingo, y es la pareja número uno. Es la bailarina número uno, pero la bailamos apretaditos. Esto es baila así nomás. Entonces vamos a partir con la izquierda. Nesomori, ya viene Nesomori, ya está esto, mira. Un, dos, tres, pa. Ahora. Ah, ya. Un, dos, tres, uno. Oye, ¿y esto se puede bailar así con San Duchito? Un, dos, tres, pa. Un, dos, tú atrás mío, tú atrás mío. Un, dos, tres, pum. Mueve las calles nomás. San Duchito. Nesomori no, Nesomori, Nesomori no. Incorpora, Nesomori. Esto no es lo que tú crees. Esto no es lo que tú crees. Oye, se armó, eh. Se armó, dos, dos, dos. Se armó, se armó, se armó. Ok. Vamos, vamos. Un, dos, tres, pa. Cinco, tres, tres, arriba. Un, dos, tres, pa. ¡Atencíble! Ah, pero es fácil. Sí, acabo de ir probando ya. Ahora tú giraste, mirá. Un, dos, tres, pum. ¡Ay, me encantó! Ya va, me perdí, me perdí. Un, dos, tres, pa. Un, dos, tres, pa. Estoy allá. Ahora, cambio de pareja. Eh, 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 eh. Hola, mi querido. Bien, y tú. A ver, ¿cómo es la cosa? Un, dos, tres. Acá movimiento, movimiento, movimiento. Un, dos, tres. Ahora, no sé si... Un, dos, tres. Toma abajo. Un, dos, tres. Estamos, mujeres, primero presentando la sección. Bailando a Chalas con Campeo. Bailando a Chalas con Campeo. Directamente en la isla. Oye, a ver, a ver, a Chalas con Campeo. ¿Hay algún truco? Sí, mirá, acá. ¿Puedo poner de cintura después? ¡Se pega! ¡Bravísimo! ¡Eh, eh! Ya, muy bien. Vamos a empezar a motiar. Oigan, Chicuelos. Muchísimas gracias por este... Hoy estuvo una experiencia religiosa. Este conato de baile. ¿Por qué usted no se queda aquí y aprovecha quedarse? Nelson Mauri. Si usted cree que es un programa matinal, no. Es un programa de baile. Ya. Desde hace harto tiempo. Bájatelo un poquitito. ¿Qué cosa? No, el micrófono no. Nelson Mauri se viene el día de hoy. Oye, no es guaguito, es Nelson Mauri. Que viene hoy en el puesto de guaguito. Cargadito la noticia. ¿Qué nos trae, mi querido? Mira, tengo que contar una polémica. ¿Tiene micrófono puesto? Oh, se le cayó, parece. Se le cayó el micrófono. Debajo de la pantalla van a aparecer las letras de lo que quiere decir. Muchas gracias. Ahí sí. Chiquillos, les vengo a contar que Katherine Saloni no lo estaría pasando muy bien. ¿Por qué? Porque sí, porque fuentes al interior de Mega me han revelado que anda media cabizbaja la chiquilla, que no lo está pasando muy bien. ¿En serio? Que sin ir más lejos, Ivette Vergara sería la conductora oficial del festival de Dichato. Así que Katherine no lo está pasando muy bien. Y habría exigido, ¿ya? Exigido un refresh a su equipo de producción. ¿Cómo? ¿Qué significa refresh? Un refresh. Ella no lo estaría pasando muy bien y habría hablado con su equipo de producción pidiendo un cambio de look. Algo, un cambio en el pelo. Ella dice estar cansada un poco a las críticas. O sea, está cansada de ella. Lo que pasa es que la molestan un poco. Tiene una onda ahí con Lucho Jara, el cual le dice un poco que es como media amargadita, por decirlo de alguna manera, como linda. Oh, no te puedo creer. Así es. O sea, hay disputa en el interior de la conducción del matinal de Mega. Hay disputa. Y además que ella no lo estaría pasando muy bien porque, sin ir más lejos, recordemos lo que pasó anteriormente cuando Katherine Saloni trabajó en Buenos Días a Todos. Recordemos que ella sale de vacaciones, se hace también una cirugía, la cual ella no aceptó públicamente. ¿Cuál? ¿En serio? Se hizo algo. ¿En la teñuelo? Se hizo algo en el rostro y no se lo tomó de muy buena manera la crítica que tuvo la prensa hacia ella. Y la verdad que al final no llegó a buen puerto. Recordemos que ella salió del matinal de TVN y finalmente se queda a Carola de Mora en la conducción. Así que esperemos que esta vez le vaya mejor bien a Katherine Saloni. Oye, finalmente el cambio del look tiene que ver con qué, con marcar el inicio de una nueva etapa, tendrá que ver con... Bueno, porque es típico en las mujeres que decidimos cambiarnos de look cuando hay algún quiebre en nuestra vida sentimental o amorosa. Yo creo que esto es laboral más que amorosa. Más laboral que amorosa. Tendrá que ver con las críticas. Mira, Katherine Saloni fue muy crítica en Los Copihue de Oro, luego fue crítica, ¿te acuerdas? Es que cuando le decían, ay, que fome, siempre fome. No, y le hacen bromas todo el programa. Yo lo he visto y es un poco... Ah, le hacen bromas. Es un poco blanco de bullying, digámoslo de alguna forma. O sea, respecto... Le dicen que siempre está enojada. Ah, que es muy serio. Tiene como un... Claro, que está como media seria. Yo, por lo que he visto y por lo que me tocó reportear el día de ayer, no lo estaría pasando muy bien. Sobre todo que con esto, que salió de vacaciones un poco como a la fuerza, digámoslo. Y que sería Ivette Vergara la conductora de Dichato, no la tendría muy bien y estaría un poco complicada. Se siente marginada. Lo comentábamos al inicio del programa. Esto de que Lucho Jara sea el conductor del matinal de Mega y el conductor oficial de Dichato, y ella no esté considerada para esa labor, sería como bien complicado. ¿Qué opinión te merece el... Lo del cambio de look. No solo el cambio de look, sino esta parada, supuestamente como enojada, de forma permanente de Catrín Salón. Que bueno, yo creo que ha sido como complicado el cambio que ha tenido la Cati, además cuando llegó, también fue criticada que preferían a la Maca Venega, que en vez de ella, que creían que la hacía mejor ella. Que injusto, incómodo para ella. Es incómodo. Pero es una mujer que tiene experiencia en la televisión, la gente ya la quiere. Yo creo que si ella quiere buscar un cambio como de look, siempre es bueno. Siempre es bueno cambiar, como que uno lo rejuvenece, como que se limpia esas malas vidas. Camilo, vuelta rejuveneciendo, estaría en pañales. Claro. O sea, tú querías rejuvenecer. Yo tengo 40 años. Mira, yo en eso concuerdo con Camilo, y creo que si el tema va un poco de sentirse bien con ella misma. Ustedes que son mujeres saben que... Lo mismo Janine dijo, que cuando pasan por algún momento difícil en la vida, como que un cambio de la vida hace bien. Las mujeres funcionan ahí, se tienen que sentir cómodas, bonitas. Por lo mejor posible. Igual puede ser una sugerencia del equipo. Mira, lo que yo... ¿Sabes qué? Un refresh para ti, tú necesitas llenarte de luz, qué sé yo. Lo que a mí me tocó reportear un poco es que ella no tiene mucha cercanía con el equipo. ¿No? No, que no está. Que ha presentado un poco un distanzamiento y sería ella la cual lo propuso en un poco en tono de broma con Lucho Jara. Y ahí parece que la broma, la verdad, se asomba. Yo estuve ya en la radio. ¿Ya? ¿Le preguntaste? En mi radio. En mi radio. En www.romantica.cl. Y le preguntaba con respecto a la situación, porque él mismo me dijo, yo estuve nueve meses con Maca Venegas, la adoro, la quiero, tenía un feeling, un fiato excelente. Pero con Katy también hay muy buena onda. O sea, en la situación, las circunstancias... Pero falta, falta que se... Ella se siente muy apoyada por él. Entre ellos parece que son muy partners. Ella se siente muy apoyada por él. Es más, yo a mí lo que me tocó reportear acerca... Me llamó la atención igual que ustedes cuando me dijeron que no era muy cercana al equipo. Pero detrás de eso vino inmediatamente que me dijeron que era súper cercana con el Lucho, que eran súper aclanados, que se apoyaban. Y que si bien ella se apoyaba también en eso y que ahora se sintió un poco desplazada, digámoslo con todas sus palabras. Claro, sumándole, perdón, sumándole lo que pasó con Patricia Maltona en Vértigo, que decía que prefería a Maca, que a la... Claro, todas estas cosas... Desplazada un poco por Megapasque. Por su equipo, yo creo que siempre la apoya, pero evidentemente me imagino que ella siempre, o siempre los rostros en televisión quieren apostar a más. Y que por supuesto llegó como una mujer ancla de Megapasque, llegó como un personaje potente y el cual no la están utilizando. Yo imagino que una conductora de la talla de Katherine Salorni, luego de que es retirada o desvinculada del matinal del Buenos Días a todos, que también estuvo congelada un tiempo, recordemos, en TVN, porque tenía contrato como por dos años más, pero que venía un... estuvo, por ejemplo, en el programa con Ignacio Franzani en las tardes. Hizo la familia más loca también, que también viajaba. Hizo la familia más loca, exactamente. Reality. También con dos realidades. Pero siempre como que no terminó de cuajar, digo, se retiró de la televisión un tiempo y regresa a la... No, 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 regresa a Megapasque, a Gloria y a la que está, al matinal, como conductora de un matinal. Yo me imagino que ella debe haber evaluado muy bien la situación, el equipo, los compañeros, y haber elegido, finalmente, estar para desempeñar un tremendo rol de papel. Oye, y ojo que la animación... El matinal es el programa más importante de Los Canares. Por supuesto, porque trae más atracción de los auspiciadores. Oye, pero un datito. Diga. ¿Estaría animando en este momento a Ivette Vergara también el matinal en reemplazo de Katherine Salorni? Ah, bueno, pero es lo más natural. Siempre que queda alguien reemplazando cuando el animador oficial se va a dar la canción. Yo creo que en este paso siento muy potenciada y otra persona un poco olvidada. Bueno, en este mundo de la televisión nadie es irreemplazable. Dichato, con todos los fines de semana una mujer distinta igual, ¿no? Exacto, todos los sábados de febrero es... La Pamela Díaz también quería participar, no sé si... ¿Ha platicado o todavía no se sabe eso? Ya está cerrado, yo creo que... A mí lo que me contaron es que ella quería, estaba con los vestidos ahí, el vestido largo, listo, que Katherine Salorni estaba... Que ella pensaba que estaba todas las... Era lo lógico, además. Era, pero grullo, era eso como de cabrón. Era lo lógico, además que... Era firmar nomás, era firmar y era buscar el bono. Era el personaje... Era el barista. Era el perteneciado por mega, digamos que le ha ido bastante bien este último momento. La prensa tiene sus ojos puestos también en los animadores de ahí. Y creo que habla de un no potenciamiento del... Vamos a seguir hablando de eso, Nelson, Camilo, Yanín, pero por supuesto que nosotros somos curiosas y muy copuchentas, estamos siempre investigando. ¿Quién es hermano del famoso? ¿Quiénes son la familia que está detrás de los famosos que muchas veces se ven perjudicados o favorecidos por ser amigos, hermanos o parientes de las estrellas de la televisión? Vamos a ver quiénes son y por qué están ahí. En el mundo televisivo hay muchos rostros que son el primo, el hermano o el nieto de él. Y por esta razón, varios han tenido una oportunidad en la pantalla chica, gracias a su pariente o como el buen chileno diría, entran por pituto. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué tan importante puede ser tener parientes dentro de la televisión cuando se quiere entrar en ese medio? Esto fue lo que nos dijo el animador Jan Filipe Tontón luego de que se publicara una entrevista de su hermana menor, Dominique, contando su deseo por trabajar en televisión. Yo creo que puede resultar más entretenido para la gente del medio, pero en ese sentido, personalmente he sido muy cauteloso en no meterme en nada, es una decisión de ella, si ella quiere hacerlo bien, yo ya le he entregado a mi parecer, pero así como el buen pituto chileno, como se dice, no estoy dispuesto a mover ni una pieza porque ella entre más fácil a la tele o algo por el estilo. Yo siento que esos puestos hay que ganárselos y en ese sentido es una conversación que ya hemos tenido. Un ejemplo de ello es el mismísimo Don Francisco y su hija, Vivi Kroisberger, quien hace varios años empezó a trabajar en TV y desde un principio dijo que se ha ganado su espacio por mérito propio y no por la fama de su padre. También están los hermanos Lonton, conocidos chicos reality. El primero en lanzarse a la fama fue Arturo, quien en 2005 participó en La Granja, luego Andrés en 2012 ingresó a Mundos Supuestos, quien efectivamente obtuvo lugar en TV por ser pariente de Arturo, sin embargo su popularidad creció por su desempeño en la transmisión donde participaba. Lo mismo pasó con uno de los primeros rostros de shows de telerealidad, Álvaro Valero, hermano de Carla, quien apareció después de que su familiar se hiciera conocido. Pero la morena siguió otro camino desde el comienzo, participando como chica moraté en el programa estelar de Mega. Y si ya conocía el parentesco entre estos personajes, le apuesto que no sabía que Constanza y Antonia Santamaría son hermanas. Si bien tienen perfiles muy diferentes, ya que una es periodista y la otra actriz, si las observa con detención, se dará cuenta que se parecen hartos. Ahora, ¿quieres saber quién es el hermano de la psicóloga del programa de la jueza de Chilevisión, Pamela Lagos? Bueno, nada menos que Sergio Lagos, pero muchos podrían haber pensado que solo tenían alcance de apellidos, pero resulta que son de la misma sangre. Muchos personajes televisivos mantienen en secreto la relación entre familiares para no caer en críticas o prejuicios cerrados. Sin embargo, algunos rostros piensan que puede servir para ingresar al mundo del espectáculo, pero mantenerse depende solo de uno mismo. Yo creo que ser familiar de un famoso te sirve en el sentido de que estáis más cercano a la puerta de entrada. Yo creo que en ese sentido, no es que uno traiga a su hermano y lo presente. Yo sé que a la gente le podría resultar un poco injusto. ¿Por qué entra él a la tele solo por pituto? El mundo se mueve así, finalmente, y yo no me privaría de meter a mi hermana a la tele si es que ella estuviera pintada para una pega. Yo creo que a nadie le gusta ser conocido por ser hijo, hermano, primo, etc. Cada persona quiere hacer su lugar y yo creo que la gente finalmente puede ser, claro, que se te abra la puerta más rápido porque ser hijo o hermano o tío o primo, no sé qué, es más fácil ubicar a las personas que a lo mejor te pueden abrir las puertas, pero para mantenerte es muy distinto. Chile es el país del pituto, primero, en general, pero además, sobre todo, si eres como parte de una dinastía de famosos, como nosotros no tenemos realeza, como que esta sensación de que es como el heredero, ya sea el talento o la belleza, hay algunos que han demostrado ser incluso más talentosos que su propio hermano o más actualizado. Sin duda puede ser un gancho entretenido, ver cómo anima el hijo de, no sé, o la hermana de, puede ser un gancho para entrar, pero para mantenerse es distinto y depende de la persona, más allá de si es famoso o no es famoso su pariente, va a depender del talento que tenga o de la capacidad que tenga para trabajar. Ahí estaban los hermanitos de la farándula nacional, si usted no sabía, se sorprendió bien, si no se sorprendió, pues ni modo. Claro, los hermanos y familiares de los famosos que a veces lo pasan súper bien cuando el famoso está en la cresta de la ola, pero cuando vienen los problemas, y lo comentamos hace un minuto con Camilo, la familia sufre y harto, porque como que quieren defender, como que quieren, se ponen en el lugar de su familiar y que es atacado, criticado, y no lo entienden. No entienden que realmente... Oiga. Quiero sacarme la camisa, no voy a ser un bailarín de... ¿Viste? Exacto. Para esta noticia necesitas abrirte. Oye, no se muevan de la sintonía de mujeres primero. ¿Por qué? Porque se tiene un temazo, señora, es un temazo social, porque tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas. Martín Cárcamo estaría en una guerra con el vecino, a raíz de que el perro del vecino habría mordido la cara del hijo de Martín Cárcamo. Se han dicho todo por Twitter, llegaron a la puerta de Pablo, se rompió el acuerdo, hay muchas versiones acerca del caso y algo que le pasa a usted, que nos pasa a nosotros a diario en la casa. Así que nos vamos a comerciales. Nos vamos a comerciales y no se separen nuestra sintonía. Ya vienen mujeres primeras. Ya volvemos. Oye, arde Twitter con las declaraciones de Martín Cárcamo. La guerra se desató entre el vecino. ¿Qué fue lo que pasó? Es un problema social. Hay que contar que hay dos versiones que están completamente encontradas y que por supuesto tienen que ver una con el vecino y con lo que nos cuenta también Martín Cárcamo. La versión de Martín Cárcamo nos cuenta que este sería un perro de un vecino que el cual no está guardado dentro de su casa, que tiene plena libertad para salir a la calle en cualquier momento. O sea, un perro que es del vecino, pero anda suelto en la calle. Anda suelto. Como que no hay una 100% responsabilidad. Porque no está dentro de la casa. O sea, el perro anda libre. Y lo que nos cuenta la versión de Martín es que en una llegada del niño a la casa junto a la madre, el perro se le habría abalanzado en modo de juego, el cual el niño pierde el control, no entendió el perro, si se han dado cuenta, cuando uno pierde el control, tiende a actuar más. Se va hacia atrás y el perro le habría mordido la cara poniéndole tres puntos cercanos al ojo. Un tema bastante importante el cual llevó a Martín Cárcamo a pasar horas en la clínica con su hijo. No fue un rajuño menor, no fue algo... O sea, fue una herida profunda cerca del ojo. Cerca de dos puntos a dos o tres centímetros del ojo. Ok. Eso es la versión de Martín. ¿Y la versión del vecino? La versión del vecino, por otra parte, cuenta algo completamente diferente. Dice que el perro quería jugar. El vecino no se refiere acerca de que el perro está en libertad. Dice que no, que es un perro común y silvestre, que él vive dentro de la casa y que habría salido en un momento especial. Y la versión del vecino es que el perro habría abalanzado queriendo jugar y que habría sido un rajuño algo menor. Menor. El cual no fue así porque él se tuvo que ir a la clínica con Mariano. Una situación traumante para un niño también que se va a hablar a un niño mediano. Finalmente Martín Cárcamo pone la denuncia en Carabinero buscando qué. Mira, aclarar me pide también la parte del que aclaré que no es una denuncia, es una constancia en Carabinero el cual, él no exige nada, no exige que al perro se le mande a matar, que es en su casa. Él solamente va como cualquier padre el cual tiene un accidente con su hijo y a los carabineros como que sirviesen cuando uno lo... Pero lo mínimo le cabe a cada uno si hay control de su perro. Por supuesto, lo que me reclama también la gente es que el perro está libre ahí en la calle, que hay que tener una tenencia responsable de las mascotas con su correa. El perro de su padre es exigirle al vecino y esto no solo lo hará Martín sino a todo el mundo, exigirle a la gente que tenga su perro que lo cuide, que lo tengan en la casa, que lo saquen con correa y que tengan cuidado con los niños ajenos. Porque imagínate que el rajuño o la mordida hubiese sido en el ojo. Entonces, eso puede ser, la verdad, un problema mucho mayor. ¿Puedes hablar algo de una cintita? Para que la reclusemos ahora que no. Ah, atención, sí, sí, sí. Para ir, para ir. Es que esto es un mensaje que está de verdad circulando por Twitter y la gente que tiene perros grandes que posiblemente tendrán a ser agresivos, claro, de forma eventual, colocarle una cintita amarilla porque esto sería un mensaje para el resto de las personas. Cuando uno ve un perro que tiene en su collar o en su pechera una cintita amarilla, eso te está dando la información de que ese perro no es amigable. Entonces, uno evita acercarse, evita que los niños vayan y le pongan la mano encima. Es una medida de cuidarnos absolutamente todos. El chispa tendría que ir con un cintito amarillo. muchas gracias, Nelson Mauri. Gracias, por la buena onda. ¿Por qué nos vamos? Muchas gracias, Nelson Mauri. Lo hiciste estupendo. Estamos en Llamas Contigo. ¿Cuánto se maneja? ¿Cuánto se maneja? ¿Cómo sabe, este gallo? ¿Cómo sabe? Oiga, el día de hoy muéstrame su mano. Arriba las manos. ¿Qué pasó? Muy bien, las manos son muy importantes. Hablan de la edad que tenemos. Podemos trucar muchas veces con la cara, pero las manos no mienten. Estará con nosotros Pato Tips, pero antes tenemos una nota introductoria de las manos de las famosas. ¿Quieres saber cómo se las cuidan, sus secretos? Bueno, manos a la obra. Vamos a ver. Las manos y también las uñas son un detalle que hay que cuidar y es que ellas pueden darnos un aire femenino y favorecedor. Además, hablan mucho de nosotras. Nos pueden decir qué tipo de personas somos e incluso lo que se puede o no esperar de alguien. Porque sin lugar a dudas, son nuestra carta de presentación. A la mayoría de las mujeres les gusta lucir unas manos bien presentadas. Ya sea con la ayuda de un manicurista profesional, un esmalte de uñas llamativo o simplemente algún producto específico para humectarlas. Ponga atención a la siguiente nota de Mujeres Primero porque aquí le mostramos la manicure de las famosas. Para muchas, la importancia de lucir unas manos bien cuidadas es fundamental ya que son sinónimo de preocupación y pulcritud. Y es que nuestros rostros del espectáculo siempre están frente a la mirada de los flashes que ante el más mínimo descuido pueden salir trasquiladas. son un poquito la carta de presentación también de la gente pero creo que si las uñas no están enmaltadas o no están pintadas no es tan grave siempre y cuando tus uñas estén bien tu mano está impresentable creo que no es tan grave. Las manos lo más que pueda pero de repente con las grabaciones y eso no tengo tanto tiempo pero eso como manicure y eso más por ejemplo en este caso que yo estoy con una teleserie tengo que mantenerme este color que es como un perladito y entonces ir a hacerme las manos para qué como que no me lo tendría que sacar al tiro para seguir con continuidad con el mismo color. Jugar con los colores con los brillos además con los dibujos también es un arte. Pues esto está muy de moda el nail art que son los diseños mira ahí te voy a mostrar que es el diseño de manos. Mira si tengo tiempo para un evento me voy a hacer las manos a algún lado y los pies y eso dura más o menos los pies te duran más o menos dos semanas y las manos una semana ahora si estoy apurada me las hago yo y listo. Sin embargo hay otras famosas que no se toman tan a pecho el tema de lucir siempre una manicure espléndida y las cuidan pero sin tanta exageración. Ay no me digan nada que me como las uñas así que ni muestro mis manos me hago la manicure me las rearman yo me las cuido cada tanto me las hago y después me las sigo haciendo yo en este caso es handmade es hecha por mí soy mucho de ponerme crema pero me pinto las uñas solo para venir a ver todas esas cosas porque la verdad que con la gorda con la miena con las cosas de la casa todo como que por lo general no estoy pintada con las uñas rojas ni nada como que un brillito y mucha crema es suficiente como ve la mayoría la mayoría se atreve a mostrarnos sus manos perfectas tome nota porque aquí algunas nos enseñaron sus secretos y revelaron trucos para lucirlas espectaculares uy me las cuido con de todo con cremas con bueno yo a mi a ver a mi me regalan un producto maravilloso que se llama Jessica Nails que son muchos colores y además son tratamientos con las uñas está el restoration está el fusion según cada problema de tu uña tú te lo aplicas antes de ponerte el esmalte tengo una leche para las manos súper rica que eso hace que que me siento con las manitos porque es más femenina uso mucho una marca se llama Jessica déjame ver si lo traje porque ando para arriba y para abajo con eso esto mira esto es para las cutículas te juro lo llevo por todos lados tú lo pones ahí y tú me está no es pegajoso y esto lo tiene esta marca claramente y es súper bueno para llevar la cartera y es muy práctico también porque no hay nada más feo que las uñas secas uso una una crema especial que tiene bueno tiene como muchos aceites esa que es como una pulpa viste que es como rígida entonces me pongo mucho en las noches en las manos en los pies todo y listo y es que unas manos bien cuidadas pueden ser más llamativas que incluso una joya y las uñas se pueden transformar en un importante complemento del look estamos con pato tips que tiene sus dos manos para lograr ayudarnos a cuidar a nosotros nuestras manos que delatan siempre la edad que tenemos chan ¿con quién estamos? hoy día estamos aquí con nuestra bella Vicky Victoria que siempre nos está acompañando últimamente oye muy buena nota en relación a las manos la mejor carta de presentación que tenemos los seres humanos y tenemos un complemento a esta nota nosotros porque es muy bien ir a un lugar donde a uno le pongan las uñas muy bonitas ¿cierto? mucha técnica mucha cosmética pero también ¿qué pasa en su casa? ¿qué hace usted por sus manos en su casa? las manos se envejecen rápidamente se manchan con el sol se deterioran con el detergente se levantan los cueritos se levantan los cueritos las pecas que aparecen cuando ya está en el tiempo por lo tanto vamos a comenzar con un exfoliante natural que usted puede hacer en su casa que va a poner la clara de un huevo y a esto usted simplemente le va a agregar un poco de azúcar tenemos una cucharita una paletita algo así yo tengo una acá traje una de mi casa la cartera la cartera ¿verdad? la crepadora la crepadora este ahí está mira todo lo que necesita oye de madera oye que bonita está oye vamos a mezclar la clara del huevo que es un humectante pero increíble ya que posee más de un 90% de agua la clara del huevo y el azúcar un exfoliante natural que no va a dañar la piel ok entonces con esto esta es la primera etapa de nuestro cuidado casero de manos vamos primero a exfoliación exfoliar vamos a comenzar en la mano de Vicky me gusta ok cierto y que increíble que es algo tan simple pero después al tacto se siente tan suave la piel perfecto y uno realmente nota la diferencia oye para hacer cariño el 14 de febrero hay que tener manos ya hay que prepararse claro hay que comenzar ya a estar listo y además que no tan solo para el cariño para uno mismo cuando uno tiene las manos bonitas se expresa las muestra la relación es una clara de huevo y cuanto de azúcar un puñadito de azúcar un puñadito de azúcar sin exagerar como siempre y vamos a exfoliar por unos 5 a 6 minutos y luego hay dos opciones o lo retire inmediatamente ok ya o quizás también puede dejar secar la clara de huevo para que comiencen a penetrar los nutrientes que tiene la clara de huevo perfecto luego de este paso porque este es un proceso sabes que las mujeres tenemos poco tiempo de poco tiempo ¿qué hacemos inmediatamente? inmediatamente después de esto usted va a mezclar un poco de aceite de oliva con un jugo de un limón ok que es la segunda fase de nuestro tratamiento y que es lo que vamos a lograr con esto en el fondo es vitaminizar la piel de las manos aceite de oliva con un chorrito de limón ¿qué hace el limón? el limón ayuda a suavizar la piel y a despigmentar aquellas manchas que no nos gustan en las manos por lo tanto yo recomiendo que este tratamiento lo puedas aplicar durante la noche perfecto aplica este tratamiento durante la noche ¿y qué hay así? como esa gente que se vienta la uva y duerme así para que no se les para que no se les vaya a correr la no se les muela no se les echa verde la víncula perfecto y esto lo va a dejar por 10 a 15 minutos y lo va a retirar con agua tibia buenísimo y eso con algún tipo de masaje especial hay que hacer énfasis en la cutícula claro hacer énfasis en la cutícula masajearse siempre estar ahí durante los 10 minutos cono sin esmalte guaguito iba a decir guatoncito cono sin esmalte patito mira yo prefiero sin esmalte porque la verdad que digamos el aceite de oliva tiene tantos nutrientes que también le hace muy bien a la uña para que lo absorba la uña a la cutícula a los padastros a todo ese tipo de cosas que cuando se salen esos cueritos duele tanto es tan doloroso y esto lo hacemos antes de ya como el manicure formal como sacarse la cutícula limarse ahora si usted ya tiene sus uñas pintadas porque se hace la manicure en algún lugar y ya apagó las 7 lucas la apagó las 7 lucas quizá lo puede hacer haciendo énfasis en la cutícula y no perder su esmaltación perfecto y para terminar esto y para terminar esto básicamente básicamente una cosa tan simple que puede que le suene hasta un poco ridículo pero la verdad que una papa molida cocida un puré de papa un puré de papa rico en nutrientes para la piel y como dicen ustedes estupendo para las cutículas entonces Vicky déjame aplicar un puré de papa con el cual de mezqueno claro y un pisté al lado un pisté a lo pobre al lado y que es lo que va a hacer usted con esto va a jugar con este puré durante 5 minutos ok y luego lo va a retirar con agua tibia y la verdad que se va a acordar de mi cuando sienta la diferencia perfecto patito te pasaste excelentes recomendaciones exfoliación e hidratación un tratamiento bueno bonito barato con los elementos que uno tiene en casa por supuesto a cargo de patito tips usted puede ingresar a nuestra página de internet al link de mujeres primero y ver paso a paso estas excelentes recomendaciones en que clínica te vemos desmoestética patricio rodríguez teléfono 28840907 www.patriciorodríguez bienvenido a su servicio punto c bravísimo patito tips aquí con nosotras gracias por estar como todos los viernes oye el tremendo escándalo que nuevamente tiene en la palestra ayer cocuchero la familia de sanita vázquez está pero empecinada en demandar no solo a yerco a los animadores de vértigo sino también a todos los que estuvieron invitados que se rieron esa noche de octubre todos los detalles en la siguiente nota yerco puchento nuevamente está en el ojo del huracán así es porque tras meses de tranquilidad el ácido personaje de canal 13 volvió a la palestra luego de que la familia de sanita vázquez interpusieron una demanda en contra el humorista por una rutina que realizó en octubre del año pasado en el programa vértigo en esta presentación el polémico comediante cuestionó la sexualidad de la cosmetóloga además de catalogarla como la mujer más fea de chile lo anterior habría molestado profundamente a la familia de vázquez quienes señalaron que en esta rutina el humorista dañó gravemente la imagen de la ex esposa de gonzaro cáceres bien me parece yo soy muy amigo de la familia de sanita vázquez a ellos les molesta lo que las bromas que hacen la que hace yerco puchento le molesta la manera en que él actúa a que hay familia y sobrina que no les gusta ver que su su tía su hermana su familiar esté también siendo burlada por la televisión en realidad cuando la familia se siente ofendida en su honra en honra en este caso la memoria ¿no es cierto? de sanita vázquez por estos chistes de yerco puchento está en su total libertad de ir a tribunales y discutirlo en un tribunal así que en ese sentido me parece bien porque yo creo que la sensibilidad es muy personal es un tema como súper sensible yo creo que hay una persona en el cielo más encima hay que ser respetuosa los familiares solicitan una indemnización por más de 180 millones de pesos y ojo que no solo yerco debería pisar los tribunales no porque la demanda también se extendería a los animadores Martín Cárcamo y Diana Boloco además de los invitados que participaron ese día todo esto por haberse reído de la rutina no es una plata para ellos sino que es una plata para las fundaciones que tenía Sarita Vásquez esto no lo están haciendo por dos platas sino que lo están haciendo por la honra de Sarita la ley estipula que cuando uno no está de acuerdo con alguien o con algo existen recursos para hacerlo luego la justicia lo determina ellos sentirán la necesidad de que le respondan pero te insisto hay que estar en los zapatos de las personas para entender si es válido o no si es legítimo o no el sentido del humor es una cosa que cada uno tiene sus propios límites hasta donde te aguanta o no te aguanta el cuero esta denuncia viene a engordar la lista de problemas que ha tenido Daniel Alcaíno con este deslenguado personaje que ya lleva varios rins en el cuerpo si hasta con la ciudad de Calama tuvo un encontrón el año pasado cuando el comediante señaló que la ciudad del cobre era horrible situación que causó urticaria entre los habitantes de la zona vamos con Tuti voy a decir las cosas que nadie se atreve a decir Calama es horrible ese pueblo de mierda cosas que no me gustan si me estás hablando de una localidad de Chile efectivamente a uno le puede parecer algo bonito o feo lo puede manifestar pero cuando se juega a veces con el humor hombre puedes hacer daño a los habitantes de ese municipio entonces pues bueno para qué otra polémica comentada fue la que tuvo con Andrés Cañulef periodista de Canal 13 que vivió en paz con el personaje luego de que este romeara con su apellido Mapuche y su condición sexual el panelista de Alfombra Roja expresó su molestia por medio de una carta publicada en un diario nacional se hace mofa se hace mofa de un apellido se hace mofa de una etnia se hace mofa de una condición por lo tanto la gente que estaba viendo eso y a mí me lo hicieron saber muchas personas se sintieron muy incómodas también creo que que tomé la mejor decisión fue manifestar mi molestia respecto a eso como vemos las presentaciones de Yerko Cuchento siguen teniendo repercusiones a pesar de que Vértigo haya terminado hace algunos meses ahora queda esperar que pasará con este caso que vuelve a tener entre la espada y la pared a uno de los personajes más ácidos de la televisión chilena ya volvemos mañana soleada calurosa oye hoy se viene un día heavy caliente 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 hace tiempo que me cuesta oye hace tiempo que Daniela Aránguiz anda queriendo hacer su propio docu-reality así es Daniela Aránguiz ha pasado también unos ricos días porque ella estaría cercana señores a filmar con Canal 13 para grabar lo que sería su docu-reality docu-reality que estaría compuesto por ella su hermano y su familia materna si bien Daniela Aránguiz es una mujer que viene de clase media pero después que se casó con el mago Valdivia pasó de media una de las millonarias de nuestro país teniendo autos de lujo gastando mucha plata en zapatos en joyas y todo lo que ya sabemos de estos gustitos de la plata ahora el reality costaría más o menos acerca de 120 millones una suma bastante alta la cual en primera instancia en mega le habrían dicho que no les parecía muy caro ¿cuánto? 120 millones así como 120 millones para el bolsillo de Daniela yo creo que 120 millones sería para el bolsillo de Daniela y también lo que sería un poco los costos que también no sería muy alto recordemos que un docu-reality necesitamos salir bastante un camarógrafo que nos siga un editor pero yo creo que con eso cuenta el canal ahora serían alrededor de cuatro las reuniones que ha tenido Daniela Aránguiz con la gente de canal 13 y se comenta dentro de los pasillos que ya estaría más o menos listo es una una apuesta que estaría llevada de la mano de la área de docu-realidad o sea que vamos a ver al mago Valdivia como funciona en la casa como si se bañan no que desayunan que entretenido ver al mago Valdivia a mi me parece también que eso sería lo atractivo ver todo este matrimonio pero señora tengo que decirle que el mago Valdivia no estaría contemplado ¿cómo? para el reality él habría sido el que puso el no definitivo frente a la supuesta participación de este reality y lo más gracioso es un poco que la Daniela no, vos si la tarifa es sin él claro porque Daniela Aránguiz lo propone sin él si bien ella dice claro mi marido me apoya en un 100% y está conmigo quiere que sea exitosa que mi proyecto le vaya excelente pero el marido no va a aparecer ni la punta de la nariz Camilo Huerta los niños los niños los niños será entretenido ver entonces solo a Daniela Aránguiz y la familia Aránguiz sin el mago Valdivia en ese docu-reality ¿tú qué dices? ese entretenido pero si con mago hubiera sido un plus porque imagínate lo que hubiera sido un asado esos carretes que muestran de DJ Mendes en la piscina imagínate hubiera sido un carrete con un mago Valdivia es un vagín es un punto muy atractivo ver la relación de marido y mujer que tendrían ellos y todo esto ahora el rol de Daniela Aránguiz para contarles para contarles un poco claro o sea todo el cuento mediático de la pareja los celos de Daniela Aránguiz el día a día ver como de repente lo despierta en la mañana con un desayunito a la cama o de repente unos conflictos que suelen tener las parejas que son muy normales ¿es confirmado eso Nelson? ¿que le lleva desayuno a la cama? ¿es confirmado? confirmado 100% que le lleva desayuno a la cama oye pero no pero se queda un poco esa vista de lado se queda afuera y bien importante que es porque el rol de Daniela Aránguiz sería como mostrar un poco esta vida de lujos de autos caros de gastar mucha plata y por otra parte Rigo que es el hermano de Daniela Aránguiz que también ¿qué le pasa a Lupita? no podemos dejarlo ¿qué le pasa a Lupita? no lo podemos dejar de lado lo que haría Rigo también un poco sería imitar entre comillas lo que se mostró en los Méndez con esta gira que los Méndez hizo por todos si le rigo estaría preparando también una gira una supuesta serie de eventos a lo largo de todo el país lo cual lo va a mostrar en la música y en la preparación de su moda antes de que nos cueste más detalles mi querido queremos recordarle a nuestras televidentes que Mentiras Verdaderas se cambió de casa y está mejor que nunca así que disfruta tú también las noches de verano junto a Jan-Philippe Cretón y su tremendo estudio y por supuesto los mejores invitados de la televisión chilena no te pierdas el nuevo Mentiras Verdaderas de lunes a viernes a las 22.30 horas por las pantallas por supuesto que de la red así es ¿de dónde más va a ser? ¿dónde más? ¿nos tenemos que ir? ahora sí ¿me han alcanzado a bailar bachata? oye nos queda un minutito ya lo que nos estabas contando ¿qué más se viene? mira lo fuerte de este reality yo creo que es un poco enfrentar como esta realidad de una familia normal porque Daniela tiene su madre sus tías son bien de clase media trabajadora digámoslo y creo que un poco mostrar como la realidad de este cambio de vida como va a gustar como los lados opuestos porque Daniela no tiene ningún problema en presentar su familia presentar de dónde ella vino de la casa ¿quiere limpiar su imagen Daniela? ¿se ha visto como bien embarrado? yo creo que se quiere mostrar un poco más que pegan la gente por supuesto yo bueno tuve la suerte de casarme con este joven que no tenía lo que yo era siempre y mi familia yo creo que va también por eso debe ser muy entretenida cuando la manda a comer la comida anda a comerte la comida cabrón tengo la pura cari Camilo Huerta llamando ya por teléfono está asustado Camilo muchas gracias Camilo por acompañarnos de hoy saludo a la Pony Mengoti muchas gracias ¿está bien? oye para ustedes amigos en casa que tengan un lindo fin de semana y como siempre los dejamos en la mejor compañía porque ya los chicos de Mañaneros están listos para entretenerlos de aquí a las 12 y media chao 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 y los camiones de la Pony Mengoti